Luna de Fuerza Llegó el castigo en la tierra Mujer no creas Todo lo que digo es más bien una guerra Lucha de espanto El hastigo en las venas Jugada perfecta, nena Todo lo que digo es más bien una mierda Levanto la piel del piso ¡Qué sucio está esto! Levanto la piel del suelo ¡Qué sucia te veo! ¡Qué sucia! Levanto la piel del suelo Colores mezclados con hielo Todo lo que miro, lo veo Todo lo que digo no lo creo No lo creo No lo creo Puedo levantar la piel del piso ¡Qué sucio! ¡Qué sucio! ¡Qué sucio! ¡Veo! Levanto la piel del suelo ¡Qué sucio! ¡Qué sucio! ¡Qué sucio te veo! ¡Qué sucio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!